¡Suscríbete! 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 ¡Sigue, siga, siga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya apareció en mi ventana! Me acoplí con mucho amor, echaba vuelo en la uraña Me sentí su profesor, ella era mía Todos los días miraba a ella, no digándole mi amor Pero de pronto una mañana, pasando el vuelo se marchó De mi abuelo, ay que dolor Cuando sufrí vas a llorar cuando te acuerdes, paloma llena Te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Cuando sufrí vas a llorar cuando te acuerdes, paloma llena Te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Paloma llena Cuando sufrí vas a llorar cuando te acuerdes, paloma llena Te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Cuando sufrí vas a llorar cuando te acuerdes, paloma llena Te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Voy a dar una campanita Mi abuela, cuando sufrí vas a llorar cuando te acuerdes, paloma llena ¡Muchas gracias!